De los 925 afiliados a la Asociación de Migrantes y Retornados Colombo-Venezolanos, un 30% son venezolanos que están asentados irregularmente en Risaralda y otro 20% son familiares de colombianos que se devolvieron con ellos para huir de la crisis económica, social y política que actualmente tiene Venezuela. Son muchos los venezolanos que nos conseguimos en condiciones de calle, como en Barranquilla, en Cali, en el Cauca, pero la mano amiga es de que venezolanos, cifras ciertas no manejamos, pero sí hay alrededor de mil, mil quinientos aproximadamente. Y estos venezolanos, ¿cuáles son los temores que presentamos? Son la desinformación por parte de no acudir a migración, de no saber cuál es nuestro estatus después de que se te dio una prórroga y se venció, cuáles son las consideraciones a las que no podemos ejercer nuestras profesiones porque hay un sistema a través de la Cancillería que te permite la legalización por visas. El desuso de la información ha sido nuestra primera barrera, pero a partir de hoy, invitando a todos los entes que se quieran sumar para ayudarnos, le hacemos extensiva esta llamada para que los venezolanos se sumen en grandes masas como estamos actualmente. Según las cifras entregadas por el presidente de ANCOVE, el 90% de ellos está en una grave situación social porque llegaron sin nada en sus manos luego de haber sido empresarios o comerciantes en el país vecino. Nosotros hoy estamos buscando un poco de ayuda de parte del presidente Santos, porque los hermanos colombianos nos han brindado apoyo. Yo ya yo en el 7 de agosto cumplo un año por acá y de verdad me he sentido bastante bien, pues me han dado una buena acogida. Básicamente nosotros estamos buscando apoyo, por ejemplo, para que nos faciliten permisos laborales, permisos para trabajar, ya que como lo han dicho mis compañeros anteriormente, mi compañero Leandro, estamos trabajando ilegalmente, pues hacemos lo que sea. En mi caso, por ejemplo, yo soy TSE1 Recursos Humanos y venimos a hacer trabajo, por ejemplo, cargar cajas, ayudar en una herrería, pintar casas, yo por ejemplo realizo trabajos de electricidad, entonces básicamente lo que queremos es que nos faciliten permiso para trabajar. Así, muchos de ellos son profesionales y buscan convalidar sus títulos para lograr mejorar sus ingresos y aportar a la comunidad donde viven actualmente. No, en este momento, como decía mi compañero, creo que pedirle al gobierno nacional, al presidente Santos, que nos dé una oportunidad, porque para nadie es un secreto la situación que vive el venezolano, que vivimos en Venezuela en este momento y han llegado muchos compatriotas de manera irregular, que han tenido que salir sin alguna documentación o que han pasado con sus permisos de turistas, pero ya se les ha vencido. ¿Por qué? Porque no tenemos en este momento una fuente de ingresos, porque no tenemos la oportunidad o no tenemos como una posibilidad de convalidar todos nuestros títulos. La mayoría del venezolano que está llegando acá es profesional, entonces eso nos ha costado muchísimo, el poder presentarnos y poder ejercer nuestras profesiones acá. Entonces creo que eso sería un llamado al presidente Santos, al gobierno nacional, a todo ese equipo, de que nos apoyen, de que nos apoyen, de que se sienten con nosotros y nosotros podamos presentar nuestras propuestas y decir, mira que hay tantos licenciados, hay tantos abogados, aquí tenemos una gama de profesionales que vienen a aportar a Colombia. La Secretaría de Desarrollo Social Departamental explicó cómo se trabajará con ellos para mejorar su situación. La Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Rizaralda y la Oficina de Atención al Migrante, hoy estamos reunidos con nuestros hermanos venezolanos contándoles a ellos realmente nosotros cómo desde la gobernación les podamos dar ese acompañamiento. Acá una de las necesidades que ellos traen, no queremos hoy generar falsas expectativas, no queremos que de pronto hoy ellos se vayan pensando que esta fue la panacea, que esta fue la solución, pero sí queremos que ellos salgan de acá tranquilos y seguros, que la única manera de ellos obtener los resultados que quieren es informándose, dejándose en orientar y sobre todo llegando a la Oficina de Atención al Migrante o a la Oficina de Migración Colombia para que nosotros realmente sepamos cuáles son las cifras reales de los venezolanos que se encuentran hoy en nuestro país y en el Departamento de Rizaralda.